KING OF THE HILL Y hoy acá vamos a hacer un KING OF THE HILL Y este es mi equipo, el equipo de Cacho lo vamos a ver dentro de un ratito Yo recomiendo, y ya voy tirando un pequeño spoiler Dropbox, me está gustando demasiado esta versión No sé qué opinas vos Es una bestia, pero va a ser muy caro Va a ser muy caro Porque es lo que has dicho tú, es el antídoto a Bandai Eso, antes jugando un partido con Cacho en el canal de él Lo que le dije es, pareciera que una de las formas de ganarle a Bandai es con Drogua Porque cuando chocan en cuerpo muchas veces Drogua, termina ganando Es un buen bicho y ese es el medio, eh Y ese es el tocho Y ese es el medio exactamente Amigos, vamos a arrancar, no olviden darle like, suscribirse Se viene, se viene Atención, eh, atención Bueno Sebas, mucha suerte, eh Mucha suerte amigo Ahí va, ahí va Fue un saludo de no querer perder a Carmen Tenemos que abrir el arco, que siempre me olvido Me olvido de abrir el arco Ahí está, miren lo que es este cuerpito Es un cuerpito, dice Qué bien, Paul Fácil, fácil, fácil Uno Bien Eh, se me ha ido, ¿dónde está? Ahí Ahí Sí Vamos a subir a la tucante Tete, 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 venga, Tres Tres, no me va Tres, tres, no me va Tres, 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 tres Y es por tres Y es por tres Y es por tres Y duele Es por tres Y duele El tiro, eh Hay dos cosas El centro Y el tiro de rosca Cuidado Es que, fijaros dónde la ha puesto, eh Ah, imposible Y no es porque es un jugador icono leyenda Porque ha pasado con Mbappé y Messi Y jugadores buenos Que ese tiro va muy roto Son jugadores muy buenos Jugadores que van a ser muy caros Pero caros A ahorrar, chicos, a tradear Vale, vale, vale Voy por tres Atención No, 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 no Que tiene por tres, Sebas No, no Sí Sí Ya estaría Sí 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 Claro, Tito Tito, te quiero Bueno, minuto nueve, seis goles Minuto nueve, seis goles Ni en FUT Champions pasa esto, eh No, no, no Y los seis goles de tropa Los seis goles de tropa Es verdad No, 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 no Qué clase de regalo te dan No, no, no Casi No Qué clase de regalo te dan Te la dan en tu área Homé, me acabaste de marcar el gol, se lo faltaría No, 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 no Qué clase de falta de respeto es esto No, no, no Tengo que abrir el arco A ver, que esto me sigue, cuidado Ha parado dos Por tres Atención Por qué, Pierlo Atención, eh Vamos Vamos Bien ahí con tu palmera Dale, vamos ¿Dónde está? Igual ya tengo Uy, que tiene dos No, tres, no Ay, no, falta Tuco de balón, tuco de balón No me está gustando esto No me está gustando esto Claro que sí Ojo Ay, drop by Claro, Paolo Andate, Tito No, no, para No, no Frenada clave Quise mover a ese lado el portero, tío No se movió Y hasta hace para hacer es nueva Es verdad Era, era clave Era clave Era clave Era clave la frenada con Tito Otra vez te la pone allá Cómo se está notando esto, eh Ahí está, ya tengo el tres a tope Tengan en cuenta que a medida que van teniendo la suma de gol El tiempo lo va a seguir restando, ¿no? O sea, no es que el tres se mantiene por siempre Ojo acá, eh Uy, qué buena Bandai Pasamos, ahí vamos Tengo que abrir el arco porque tengo candadito Acá Abramos el arco Ay, se va por uno Ay, iba a sumar el dos y me lo saca No Encima vale tres Ojo que vale tres Necesita apoyos Claro Bien Bien marcado No No Uy, qué parada ¿Quién tiró? ¿Drodba? ¿Fue? Sí, me parece que fue Tito Eh, ¿puede ser que a vos siempre te da la jaula donde vos estás? O me... Na, 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 na Ya está habiendo conspiraciones Na, 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 na Es increíble, no bajás de tres No bajás de tres a lo largo de todo el video Yo me la juego siempre al tres Dame el dos A ver acá, eh Dale Tito, ¿dónde estás? Vamos Quise probar el centro Vamos Para... Ojo acá Se... Sí Ahí va Sinedine Me está gustando, eh Para dentro y centro Bien Guarda acá, eh Otra vez con tres No, ese pase no es Mbappé Venga Leo, a tu casa Chetado, 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 chetado Le apreté, le apreté, te juro que le apreté No puede ser que todo sea gol Le tiré así de primera, cacho Y otra vez vuelve a entrar Ey Yo muy efectivo No, sí, ya veo, ya veo Muy efectivo Podió cuatro tiros de la puerta Que realmente es un gol Ya no son tres goles Pero... Le estoy agarrar el tiro, el tiro roto, amigos Primer consejo que te doy en estos videos El tiro Pon a colocar Da la sensación de que está muy roto Segundo tiempo A ver qué onda Bien, por fin me das esto, me gusta A no confiar Hay que marcar Hay que ir a marcar la zona ¿Dónde está la zona? Aquí Sumemos un poquitito Cero Uno Dale Dos Vamos, vamos, vamos team Por favor No, 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 hay que marcarlo No, 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 no Venga, va No me gusta esto Vamos, Isu Vale ¿Sería? ¡Bien! ¡Bien! Mmm Sí Vamos Vamos Pirlito ¡Pirlito! ¡Claro que sí! Yo de todas maneras pienso que en este modo de juego Hay más facilidad de marcar gol Porque prácticamente siempre que se llega es gol Bueno, 6-6, eh Ahí está, ponemos el empate Me duele este gol ¡Por 3! ¡Por 3! ¡Por 3! Tengo que decir que Pirlo era una carta que cuando yo video no va a ser utilizable Pero cuidado que encima tiene 5 de filigrana ¡Doble 5! O sea... Es una locura este Pirlo ¡Ay, te lo quitas! ¡Qué hijo de puta! Sí No te creo No te creo ¡Sí! ¡Sí! No se lo crees ni él No se lo crees ni él No se lo crees ni él ¡La elástica que te tire! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Sevita! ¡Juegue! ¡Juegue Team! ¡Qué raro que esto esté en tu área! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ligada! ¡A romper! Este es el duelo, eh Tienes que regresar No me está gustando esto No me está gustando esto Y no vas a regresarte, ¿no? No me está gustando esto No me está gustando cuando cacho ¡Ahí tengo a mi 3! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué, tío? Vamos para el 3 ¡Vamos para el 3! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Sí que se puede! ¡Se evita! ¡No, no, no! ¡Ahora no! ¡Vámonos! Hay que tapar Hay que tapar ¡No te creo! ¡Qué lindo gol, Sevita! ¡No te creo! Yo creo De verdad te lo digo No estoy jodiendo Yo creo que nunca jugué así ¡Nunca jugué así! ¡Es tu firma, tío! ¡Es mi firma! ¡Es tu firma, tío! ¡Es mi firma! ¡Ah, no valía! ¡No valía! ¡No valía! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esto es así, tío! ¡No! ¡Sí! ¿Cuánto? Uno, zafado Uno, uno Igual Aguantemos, eh Mira, me la voy a jugar para la maquillada Sí, porque ya Nosotros no podemos pirarlo Señor juez Es que encima, yo voy con la por, tío, claro Es que he perdido por eso ¡No voy con la por! Señor juez Señor juez, es momento de terminarlo ¡Ah, no! No, Sebas Enhorabuena, es tu año, tío Espero que sea mi año Pido, por favor, que sea mi año Amigos, recuerden que el video de Cacho Lo tienen en la descripción Vamos, aguante Rompan el botón de like, suscripciones Y nos vemos en el próximo video Amigazo ¡Chau! Un gusto volver a verte ¡Chau, chicos! Amigazo Los adiós Chau chau ¡Gracias! Chau 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 ¡Gracias!